Bueno, mis amigos, gracias, seguimos avanzando por ahí, conociendo con gusto. A todos ustedes, saludazos. A la gente que conocemos, saludazos. A la gente que conocemos, saludazos también, y estamos a la hora de por ahí. ¡Pero, muchachos, hola! Se cayó el niño. De hecho, nada, ¿no? Lo bueno es que todos ayudamos. ¿Cómo se preocupa? Muchas gracias, para esa familia. Muchas gracias. Una chulajada. Una cosa para ustedes mismos, ¿no? Se llama Paso a Paso. Paso a Paso a Paso a Paso a Paso. Despacito, pero un año me largo. No fue esa que me detuviera. Aunque para eso, tardó unos años. Que empecé desde lo más largo. Nada más por mi tierra y tu altura. Aunque puedo caer, no me arranco. Del suelo lo paso, preciosa criatura. Que no llegaría a triunfar en la vida. Aunque me costó mucho trabajo. Y aquí no me manco, me gusta que arriba. Ah, no me manco, me gusta que arriba. De hecho, no me va a estar en la vida. ¡Apahtito! Yo estuve, empecé desde lo pasado, nada más por estar en la altura, aunque puedo caer no me rasgo, del suelo me paso, eso salga a dorar. Yo no quería, que no llegaría, de estar en la vida, aunque me costó mucho trabajo, de aquí no me bajo, me gusta caer. Gracias.